El gobierno de España aprobó nuevas medidas que permitirán la inyección de 7.620 millones de dólares en créditos para rescatar a las pequeñas y medianas empresas. El programa que entrará en vigor en algunas semanas busca reforzar los sistemas de protección para los desempleados, evitar más despidos e incrementar la inversión económica. Gracias por ver el video.